qué onda gente cómo están bueno pues en este vídeo hablando regresando a los temas del k16 porque como ven ya no tenemos k24 ahora solamente hay puro que hay seis entonces hoy les vamos a hablar de un motor mítico un motor que aguanta demasiado y que aguanta más de 40 carreras al día porque es un motor de taxi entonces este motor de taxi aguanta turbo aguanta lo que sea lo que le metas y hoy vamos a demostrar solamente como algo demostrativo porque este bloque ya no sirve este bloque es un bloque 16 mexicano por aquí se ve que es mexicano aquí dice que es de mexicano es un dne los bloques que no son mexicanos son los los de que son japoneses aquí mismo bajo el alternador ahí dice japán entonces este bloque es el que trae la línea del btc en en el árbol de admisión entonces el btc bueno es el árbol es el árbol de ángulo variable que pues mediante un sistema hidráulico pues varía lo que es la posición del árbol de levas y en altas revoluciones nos da un poquito más de más de potencia entonces mucha gente pregunta que que sea este bloque poniéndole una cabeza de de recuerden que este es dne poniendo una cabeza de de pregunta a la gente que se le puede sacar la vena del aceite para poder alimentar al árbol de levas variable del motor de entonces como no hemos hecho este vídeo porque no tenemos un motor de estos a la mano con el que lo pudiéramos hacer este motor les comento ya no sirve entonces lo elegimos para hacer la prueba aquí donde donde va la vena del aceite la vena del aceite del btc en el otro motor sale de aquí es algo similar a esto pero este es la que sube hacia la cabeza pero bueno solamente de lubricación para los árboles y la de la vena del btc es esta o sea bueno aquí ya ya hicimos como que la guía para taladrar pero aquí se ve donde sube la vena nada más que en este motor viene cancelado esto que se ve aquí es porque hicimos la guía para hacer el hoyito entonces ahorita vamos a hacerle aquí una con el taladro vamos a hacer un hoyito para simplemente demostrar que este bloque tiene también la misma vena solamente que la trae cancelada bueno no o sea no sé exactamente de qué medida sea pero si tienes una cabeza de que si trae el hoyito te puedes dar cuenta de qué tamaño es entonces bueno vamos a proceder a hacer el hoyito y ahorita les enseñamos cómo queda sale aquí tenemos a randy que es el que va a taladrar y bueno vamos a hacer el edificio aquí y bueno randy sabes lo que vas a hacer perfora sale no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!